Hola a todos nuestros suscriptores. Hoy tenemos noticias sobre la economía en México. En la primera quincena de julio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, tuvo un aumento de apenas 0.29% respecto a la quincena previa, lo que representa su mejor nivel desde marzo de 2021. Además, a tasa anual, la inflación se ubicó en un nivel de 4.79%, mostrando una desaceleración y alcanzando su quinta quincena de bajas ininterrumpidas. Esto es una señal positiva, ya que la inflación se está acercando a la meta establecida por el Banco de México, Bancico, que es de 3% y barra diagonal, un punto porcentual. Aunque se espera que alcance este objetivo hasta finales del 2024, el hecho de que esté convergiendo hacia esa meta es alentador para la economía del país. Es importante destacar que el Índice de Precios Subyacente, que elimina los precios más volátiles y determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, aumentó un 0.24% a tasa quincenal y un 6.76% a tasa anual. Por otro lado, el Índice de Precios no Subyacente, que incluye productos genéricos con precios más volátiles, tuvo un incremento de 0.44% a tasa quincenal, pero una caída de 0.97% a tasa anual. Dentro del Índice Subyacente, los precios de las mercancías subieron 0.18% y los de servicios aumentaron 0.32% a tasa quincenal. Mientras tanto, en el Índice no Subyacente, los precios de los productos agropecuarios aumentaron 1.13%, pero los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron un 0.17% a tasa quincenal. La inflación es un indicador económico crucial, ya que afecta directamente el poder adquisitivo de los ciudadanos y la estabilidad de los precios en la economía. El hecho de que esté desacelerándose es una señal positiva para la economía del país y puede tener un impacto en las decisiones de política monetaria por parte del Banco de México. Les recordamos a todos nuestros suscriptores la importancia de mantenerse informados sobre la situación económica y estar al tanto de cómo pueden afectar estos indicadores a su vida diaria. Les agradecemos su apoyo y los invitamos a seguir suscritos a nuestro canal de noticias para recibir las últimas actualizaciones. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de noticias y hasta la próxima noticia. Cuídense mucho y hasta la próxima noticia.